Sí, 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 amigo podría ser como Cervantes Una figura tal vez como Miguel Hernández Solamente es claro, no sé qué es lo que queda Hoy en día me acoplo como Lope de Vega Tan solo, el momento, yo no soy el molino Pero sí que todo esto tiene ritmo cervantino En este momento, bueno, es una invitación Puedes hacer el escrito, inscribirte a este Hip Hop Tan solo, por eso, manda tu video Cuando yo lo veo, sé que pues no lo creo Solo fue un poco LH Para que entonces, claro, el 13 va a quedarse